El día 4 de julio de 2022, la Convención Constitucional ha presentado su propuesta de nueva constitución para que los ciudadanos en Chile podamos decidir si aprobamos o rechazamos este proyecto para una nueva constitución. En este podcast te daremos a conocer todo el articulado de la propuesta de nueva constitución en Chile. Soy Edgardo Lobera, comencemos. Cámara de las Regiones, artículo 254. 1. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta constitución. 2. Sus integrantes se denominan representantes regionales y se eligen en votación popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres años después de la elección presidencial y del Congreso. 3. La ley determinará el número de representantes regionales que se elegirán por región el que deberá ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a tres, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. Asimismo, la ley regulará la integración de los escaños reservados en la Cámara de las Regiones. 4. La ley especificará sus derechos y obligaciones especiales, las que, en todo caso, no deberán incluir la obligación de rendir cuenta periódicamente ante la Asamblea Regional que representa. También podrá ser especialmente convocadas y convocados al efecto. 5. La Cámara de las Regiones no podrá fiscalizar los actos del gobierno ni la institucionalidad que de él dependa. Artículo 255 1. Es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que entable el Congreso de Diputadas y Diputados. 2. La Cámara de las Regiones resolverá como jurado y se limitará a declarar si la persona acusada es o no culpable. 3. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra de la Presidenta o del Presidente de la República o de un gobernador regional. En los demás casos, por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. 4. La persona declarada culpable queda destituida de su cargo y no podrá desempeñar ningún otro cargo de exclusiva confianza de la Presidenta o del Presidente durante el periodo que reste de su mandato o presentarse al cargo de elección popular del cual fue destituida la siguiente elección, según corresponda. 5. La funcionaria o el funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo con las leyes por el Tribunal Competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, como para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares.